Amigas, amigas, bienvenidos. Aquí iniciamos esta serie de cinco videos de cómo organizar, administrar y ahorrar dinero en impuestos en su negocio. Como usted todo sabe, ya primero tenemos la idea. Una vez que su idea se concretó, vamos a la parte legal. Usted ya estableció cómo operar su negocio, qué tipo de negocio va a realizar, si va a ser negocio de limpieza, si va a ser negocio de jardinería, si va a ser negocio de pintura, de construcción, un negocio virtual, va a vender por Craigslist o va a ser Uber, Lyft, etcétera, etcétera. ¿Cómo es la parte administrativa? ¿Cómo es la parte legal? Eso es lo que vamos a ver en estos videos. No se pierda. Háganos clic para que pueda visualizar y analizar toda esta serie de videos. En este video vamos a ver que después de obtener la idea y concretar cómo va a operar el negocio, vamos a hablar del sole proprietorship, el empleado por cuenta propia. ¿Quién es el empleado por cuenta propia? Usted, el que fraguó, el que concibió la idea del negocio. Ahora, ¿usted qué son o qué necesita y cuáles son los pasos a seguir para que no tenga problemas ni con el gobierno, ni con la ley, ni con el workers comp? Que esté muy bien y los inspectores no le paren. Por ejemplo, sole proprietorship no necesita sociedad. El negocio lo establece usted mismo. Como tomamos en cuenta, yo me voy a convertir en una empresa de limpieza. Usted, señora, va a limpiar apartamentos, residencias. No estamos tocando la parte comercial todavía, la parte de residencias. Entonces, conseguir la licencia ocupacional o el permiso de operación. ¿Dónde tiene que ir para poder obtener este permiso? Tenemos dos puntos. Número uno, si usted va a trabajar con su nombre, María García. O usted quiere poner un nombre a su empresa. Sunshine, Cleaning, Services. Si usted quiere utilizar su nombre, usted debe acercarse al departamento, al condado y a la ciudad. Normalmente se llama el city hall, la alcaldía. Y el condado, ¿por qué al condado y la ciudad? Porque la ciudad en la que usted va a operar está dentro de un condado? Ciudad y condado. En el condado pueden haber varias ciudades. Entonces, probablemente usted, si va a operar en ciudades contiguas, usted va a necesitar varias licencias de cada ciudad. Segundo, si usted quiere ponerle Sunshine, Cleaning, Services, entonces, en la secretaría de estado, usted va a poder conseguir el nombre ficticio. Se llama fictitious name. ¿Quién le puede ayudar a conseguir el nombre ficticio? Su preparador de impuestos. Esa es la persona más idónea que sabe todo este movimiento, pero también lo puede hacer usted misma, usted mismo y ahorrarse ese dinero. Generalmente, el precio está entre 50 y 120 dólares para el nombre ficticio. Y los precios para las licencias de cada ciudad varían. Puede ser entre 50 y hasta 250 dólares. Tenga cuidado de no decir tantas actividades porque le van a cobrar por cada actividad, le van a cobrar un valor. Entonces, aquí nosotros ya hicimos el primer paso que es determinar la licencia ocupacional si vamos a utilizar mi nombre o vamos a poner un nombre más sugestivo, más profesional. De todas maneras, cualquiera de estas dos opciones es la que usted debe concebir para que pueda empezar a trabajar. El segundo paso, el segundo paso es obtener un seguro. Seguro, ya obtuvo la licencia, ahora tiene que tener un seguro. En el seguro, ¿quién lo da? ¿Quién lo da? Donde usted compre el seguro para su auto, le pueden vender el seguro que se llama liability insurance. ¿Qué significa liability insurance? Significa que usted, cuando va a limpiar una casa o va a trabajar en la jardinería de una casa, ¿qué obtiene? Riesgos. Entonces, si usted está limpiando y por aves circunstancias hay un accidente y rompe una puerta muy costosa de vidrio, entonces va a tener el seguro. También, en este mismo punto, vemos que podemos hacer las tarjetas de negocios y ya tenemos Sunshine, Clean & Services, Insured & License o License & Insured. Licenciado y asegurado. Eso es lo que la gente requiere. Eso es lo que la gente necesita para que usted le dé la seguridad de que es un negocio serio. Tenemos, recontando, renumerando. Primero, siendo que usted está solo trabajando, es un sole proprietorship, escogió el nombre para el negocio. Ha obtenido licencia y seguro para poder participar. Dentro de esto de licencia y seguro, si usted tiene una licencia de conducir del estado, puede solicitar el seguro, la excepción del Work Scum, el Work Scum Exemption. Es importante el Work Scum Exemption. ¿Por qué? Porque esto le permite que, o le asegura al contratista, ¿quién le va a contratar a usted para hacer la limpieza? Que si usted sufre un accidente, no le va a demandar. Pero, para tener el seguro de Work Scum, usted necesita ser una entidad. Eso lo vamos a ver más adelante. El tercer paso. ¿Cuál es el tercer paso? Tiene que ir al banco para abrir una cuenta a nombre del negocio. La cuenta debe abrirse a nombre del negocio. María García Cleaning o Sunshine Cleaning Services. Para estos dos, usted va a necesitar, independientemente, si es que usted no quiere trabajar y poner en cualquier parte su número de seguro social, usted puede solicitar un EIN, un número federal, que le identifica al negocio. Como María García puede obtener el número federal. Ahora, es necesario para obtener un número federal que usted tenga su seguro social, que usted pueda tener un número EIN y con eso se solicita, se demora un poco más, pero va a poder solicitar. Si usted ha puesto un ficticio SNAIL, también va a poder solicitar un número federal. Entonces, aquí usted ya abrió la cuenta bancaria y está lista o listo para empezar a trabajar y recibir dinero. No nos olvidemos del cuarto punto, que es importante. Todo lo que sea conectado con el negocio va a usarse, es decir, los gastos, desde la cuenta bancaria del negocio. Es importante que usted separe lo que son los gastos personales de los gastos del negocio. De esta manera, cuando usted llegue en el mes de enero a hacer la declaración de impuestos, va a tener solamente gastos ordinarios y necesarios, hechos mediante esa cuenta bancaria que usted puede transferir todo el dinero que usted quiera, todo el dinero es suyo, usted se lo gana, pero organice sus finanzas. Organice su negocio para que usted pueda visualizar si es que el negocio es un negocio que produce o es un negocio que no produce o que usted cree que no produce porque usted la cuenta donde tiene el negocio, la cuenta bancaria del negocio, es la cuenta personal. Entonces, usted no puede clasificar los gastos que son de un negocio con los gastos que son personales. Es importante tener dos cuentas bancarias. Una, para los gastos personales en los que nadie le va a pedir cuentas en qué ha gastado el dinero. Pero la cuenta bancaria del negocio es donde el IRS interviene y mira para ver que todo lo que ingresó, si me ingresaron brutos 100 mil dólares, es decir, el gross income, se llama ingreso bruto, 100 mil dólares. ¿Y cuáles fueron los gastos? Los gastos relacionados a este negocio son los únicos que pueden estar aquí. No haga una cuenta comercial para ir al cine, para ir de paseo, para comprar los tickets a su país, para ir a comer en cualquier restaurante y luego diga después que son gastos comerciales. No lo son. La organización hace que usted crezca. Si usted quiere crecer en el negocio, tiene que organizarse desde el inicio de este. No puede esperar al próximo año llegar donde su preparador de impuestos y decirle, oh, tuve un negocio y el ingreso creo que no sé cuánto ganaría. La contabilidad es importante. Por eso existimos los contadores. Por eso existen los preparadores de impuestos para que hagan la declaración de impuestos de su negocio. Usted va a utilizar el anexo C para hacer toda la planilla comercial de ingresos, gastos relacionados con el negocio. No se pierda las partes restantes de esta serie de cinco videos en los que usted va a aprender cómo llevar un negocio en Estados Unidos. No se lo pierda, suscríbase al canal. Va a haber mucha información en video para que usted esté bien informado y para que usted alcance el éxito en este país.